¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 2K23, o mejor dicho, al vídeo más pedido del canal en cuanto al juego se refiere. Hoy os traigo la configuración que estoy utilizando que le da tanto un toque de dificultad al juego como también, sobre todo, un toque de realismo. Si os gusta el vídeo agradecería un montón que lo apoyéis con una suscripción, activando la campana de notificaciones y dejando un fuerte like. Y sin más chicos, ¡vamos allá! ¡Yo soy Robert! ¡Let's go! ¡Hola amigos! Ya estamos aquí en la consola, nos vamos directamente al menú de opciones y vamos a repasar así por encima todos y cada uno de los apartados que he ido toqueteando hasta encontrar la que para mí es una configuración bastante realista. No significa que sea la única válida, no significa que sea perfecta, no significa que la tengáis que copiar al pie de la letra, sino bueno, saber más o menos una base hacia dónde ir. Y ya según vosotros, pues si sois más o menos avanzados en el juego, si tenéis unos gustos u otros, una finalidad u otra, pues oye, ajustarlo como digo, a vuestras necesidades, ¿no? En comentarios voy a resolver cualquier duda que pueda ayudar, claro está, pero todo aquello que haya comentado en el vídeo no lo voy a contestar, porque hombre, para eso hago el vídeo, ¿no panas? Así que muy atentos, si tenéis que poner pausa en algún momento para copiar alguna cosilla, lo ponéis. Y si después de todo el vídeo hay alguna cosa que no os ha quedado claro, yo encantadísimo os respondo en comentarios, chicos. Una cosa que sí que voy a hacer para este vídeo es reducir el tamaño de mi cámara, porque obviamente si os tapo parte de la información que es la base de este vídeo, pues no tendría ningún tipo de sentido. Vale, dificultad, siempre leyenda, aunque os cueste, me da igual, de aquí para abajo es muy, muy fácil. Que por cierto, yo este vídeo no lo había subido antes porque para mí este año lo que es el gameplay es súper divertido, no hace falta tocar nada. Pero la gente insistía tanto y bueno, he ido probando algunos ajustes que lo hacen todavía más realista y todavía más complicado. El factor peso, simulación, para que un enano no pueda levantar a un gigante. Por ejemplo, el minijuego del pin, a vuestro gusto, tenéis el de machacar botones, que es el de pulsar rápido, o tenéis el nuevo minijuego, que luego os daré un pequeño tip para que no sea tan difícil. Lo de mantener pulsado en minijuegos, como queráis, si queréis machacar o si queréis dejar el botón apretado, eso al gusto del consumidor. El road break en automático lo quitáis, o al menos a mí me gusta decidir cuándo agarra la cuerda y cuándo no, lo hace más realista. La inversión automática para ataques en el suelo también la quitáis. El tema de las interferencias, yo lo tengo de esta manera. Las interferencias durante entradas, según lo decida yo, las interferencias durante el combate, si es que el luchador tiene la venganza de interferencia. Y las interferencias tras el combate las tengo quitadas, pero si a vosotros os gusta, pues bueno, lo ponéis, aunque pueden pasar cosas bastante random. La sangre activada, los subtítulos también, los consejos del tutorial no, y las superestrías editadas o creadas, por supuesto que permitido. Vamos ahora al apartado de presentación. La presentación es básicamente todo lo que vemos en pantalla durante un combate. La interfaz de superestrella, acostumbrarte a quitarlo es un paso complicado, yo personalmente en este juego no estoy todavía habituado. ¿Qué significa? Que en pantalla no aparecerá nada, ni la salud, ni los remates, ni los movimientos personales, nada. La pantalla estará completamente limpia. Lo hace más realista, pero también es más difícil, así que bueno, decidid vosotros. El cansancio es este bordeado de color rojo que aparece cuando te hacen un remate, o bueno, cuando estás bastante exhausto. Así que si lo estamos intentando hacer realista, lo vamos a tener que quitar, porque en pantalla de televisión eso no aparece nunca. La ayuda de control y valoración del combate también, no aparecerán las estrellas. El indicador de inversión, si lo queremos hacer 100% realista, hay que quitarlo. En pantalla queremos la menor cantidad de cosas posible para que se parezca a un combate de televisión. Y en televisión no aparece el triángulo en la cabeza del luchador a la hora de invertir, pero claro, también lo hace mucho más complicado. Así que bueno, ya eso vosotros, a vuestro gusto. Los cambios de cámara lo vamos a dejar, el temblor está guapo, pero no es muy realista. Y el barrido de cámara también lo dejaremos. Repeticiones al final del combate sí, porque en televisión las hay. La interfaz esta que pone arriba pelea o interferencia al arrancar el combate, pues hombre, esto en televisión no aparece. Pulsamos la X, sabemos que está ahí, pero no lo veréis. Igual que las cuentas del árbitro, a mí me viene muy bien, porque muchas veces juego sin sonido y bueno, pues veo en pantalla, ¿no? El 1, el 2 y el 3, pero tampoco es muy realista. La marca de agua, al fin y al cabo, el logo de WWE creo que no le quita realismo, pero si lo queréis borrar de la pantalla, pues ponéis que no. La vibración del mando, creo que no va a influir en absolutamente nada. Vamos, lo ponéis a vuestro gusto. Y todos estos indicadores es lo que os digo, nunca os diré en pantalla que podéis hacer la recuperación instantánea, que podéis salir del ring, que podéis hacer el muerto y toda la movida. Pero lo podréis hacer igualmente pulsando R1, lo que pasa es que no estará en pantalla, es a lo que me quiero referir. Así que como buscamos algo realista, pues esto va fuera. Vamos al importante, vamos a toquetear los ajustes del juego para que el gameplay sea tanto más realista como sobre todo más difícil, ya que llega un punto en dificultad leyenda que cuando eres bastante viciado, pues hombre, todos los combates o al menos el 95% suelen ser victorias. Aunque tengo que decir que yo no me había animado a hacer este vídeo, a hacer esta configuración, porque a mí la máquina este año me parece que está bastante bien de manera, digamos, base, sin tocar nada. Explicar cada uno de los apartados de manera individual sería enrollarnos demasiado, así que bueno, os los voy enseñando y vosotros los copiáis, los ajustáis un poquito más arriba, más abajo. Pero bueno, en resumen, aumentamos las inversiones que hace la máquina cuando está de pie, porque cuando está de pie el luchador representa que está fuerte, está preparado para esquivarte un golpe. Cosa que cambia cuando está en el suelo, por eso lo bajamos. Al igual que los remates, los remates quiero que se sienta como algo importante, ¿no? Que tenga así importancia en el combate y que haya más opciones de que te lo esquiven a que tú aplicarlo. Los objetos, cuando te pegan con objeto 100% le tienes que pegar, así que bueno, le he bajado muchísimo para que la probabilidad de darle con un objeto sea bastante alta. La rotura de agarre y de combo la subimos un poquito y luego bajamos el índice de combo de la IA y también el índice de sumisión para que no esté todo el tiempo haciendo sumisiones. Los saltos en plancha, hay combates donde no hay ningún salto en plancha porque los luchadores pues no van acorde con ello, así que lo bajamos, lo reducimos un poquito. Al igual que los saltos de trampolín, que básicamente son impulsándose en una de las cuerdas laterales. Aquí aumentamos un poquito estas dos opciones de índice de llave e índice de ataque y luego el ataque localizado lo he dejado tal cual. El ataque en carrera también lo reducimos, solamente se utiliza en ocasiones puntuales. Y luego el bloqueo y la evasión es algo cero realista en el wrestling, no se ponen a rodar para esquivar o se ponen a bloquear la cara como si fuera boxeo, así que lo he bajado bastante. La interferencia durante las entradas dependerá de las opciones que hemos hecho antes, así que da igual. Y bueno, las interferencias en general, quería decir, perdón. El árbitro noqueado en todos los juegos al 100, es decir, cuando caiga, que esté un buen rato en el suelo, que pasen cosas, ¿no? Luego estos tres intervalos lo tengo al 40, lo he bajado un poquito, al igual que el ataque con arma, el coste de aguante lo hemos subido un poquito. Esto ya es sobre nosotros, no sobre la máquina, por eso esto debería ajustarse ya a cada uno de vosotros. Así que bueno, yo os lo enseño, ponéis pausa y según os convenga más una cosa u otra, pues toqueteáis ahí. Vale, vayamos ahora con la selección del objetivo, esto no tendrá ningún impacto en el gameplay, pero a mí me gusta seleccionar cualquier persona que esté en el ring como un posible rival. Es decir, tanto los luchadores que forman parte del combate, como mi propio tag team, si es que quisiera seleccionarlo para traicionarle y darle un golpe, como el manager rival o como el árbitro, que es algo realmente útil y que sobre todo esto 100% tiene que estar activado. Y luego tenemos los avanzados, que es una novedad de 2K23. Los ajustes de jugabilidad avanzados se componen de tres apartados, la dificultad del pin, el minijuego del pin, este nuevo de la barra que se mueve, o el minijuego de sumisión, para toquetear los sliders de manera individual a cada uno de estos temas. Esta primera opción significa, que por cierto está bastante mal traducida, que cuando haces un remate se puedan o no salir en cuenta de uno. Realmente hay luchadores como por ejemplo Drew Mackenter que hicieron popular eso, pero tampoco es algo muy común, así que bueno, vosotros mismos decidís como lo ponéis. Y luego aquí, básicamente lo que vamos a toquetear es el daño que hacen tanto los remates como los movimientos personales. Yo lo he puesto para que a medida que el combate avance y el rival reciba remates, tanto nosotros como la máquina, estos tengan más impacto. Es decir, no tendrá el mismo impacto el primer remate que el segundo, que del tercero para arriba, esos ya lo tienen que matar. Así que bueno, los primeros son de nosotros y luego viene de la I, a que más o menos los ajustes son bastante, bastante parecidos. Os lo dejo aquí un momentito por si queréis pausar y copiarlos o ajustarlos a vuestro gusto, panas. Luego, ¿yo qué pasa? Yo no utilizo el minijuego de la barra, yo utilizo el minijuego de machacar el botón. Pero en el caso de que utilicéis el minijuego de la barra, que por cierto, ahora haremos un combate y lo voy a probar. No sé qué puede salir de ahí, soy muy malo con ese minijuego. Os recomiendo que estas tres opciones las pongáis a cero. Ya sabéis que este año tenemos una barra de color, que es la que hay que acertar la línea blanca para zafarse del pin. Y que en lugar de moverse solo la línea blanca, se mueve en ambas, lo que lo hace muy complicado. Y reducir la velocidad a cero hace que la zona de color se quede quieta y solamente se mueva la barra. Yo creo que es un poquito más fácil, porque lo otro, vamos, es que es imposible, ¿no? Lo siguiente. Así que bueno, aquí no he toqueteado nada, porque esto ya sí que va al gusto del jugador. Depende lo bien o lo mal que se os dé el nuevo minijuego del pin. Y por último tenemos la submisión, que lo único que he hecho es cambiar dos cosas. La primera, que realmente te penalices si te equivocas de botón, porque actualmente la submisión es como muy extremista. O te sales o no te sales. Eso está programado, no depende de la habilidad del jugador. Por lo tanto, hagámoslo un poco más épico, ¿no? Vamos a aumentar que si tú te equivocas de botón, pues haya ahí una penalización, que el juego pues eso te penalice. Y luego lo de la fuerza es básicamente para que el minijuego dure un poquito más. Sí que es cierto que al final del combate se hace eterno, te revientas el dedo. Pero también es verdad que si te hacen una submisión como primera llave, es que te sales en 0,1 segundos. Así que vamos a intentar regular eso un poquito. Luego este año otra de las novedades, aparte de estos ajustes avanzados, son los sliders para cada una de las superestrellas. Los podéis toquetear, por ejemplo, a J Styles poner unas cosas y a Roman Reigns otras. Pero ahí no voy a entrar, porque claro, toquetear 200 superestrellas no acabaríamos nunca. Y con esto ya a punto, vamos a probar qué tal es. Pues repito, no significa que sea la mejor configuración, simplemente es la que yo he probado durante un fin de semana, porque yo ya estaba contento con la configuración por defecto del juego. A mí me ha parecido, sobre todo, más complicado y también, en el apartado visual especialmente, un tanto más realista. Así que nada, preparamos un combate y le damos caña. Vale, panas, aprovechando que estamos en este camino a Backlash, he puesto WrestleMania Backlash. Un combate por el título intercontinental entre Gunta e Ilja Dragunov, que la verdad no estaría mal. Como veis, chicos, lo primero que nos sorprende de esta configuración es que la pantalla está completamente limpia, lo que lo asemeja bastante a un combate de televisión. Ahí veis que me aparece el triángulo a la hora de esquivar. Lo he estado probando sin el indicador de inversiones. Sí que es cierto que cuando estás ya automatizado a este tipo de juegos es relativamente intuitivo, perdón, pero entiendo que muchos de vosotros lo queráis dejar, así que yo para la prueba de este gameplay pues lo he dejado también, ¿no? He puesto un combate Extreme Rules para que no haya descalificación alguna y podamos probar también el tema de los objetos y demás. Vente para Ilja, vente que, ¡ojo! ¡Qué rápido ha sido, eh! ¡Qué rápido ha sido, panas! A ver si tenemos más fortuna con este silletazo. Ahí está. Lo más probable ahora es que si intentamos darle un golpe con un objeto pues le acabemos dando, que es lo que debería pasar en un combate real. Y ya de vosotros depende pues no abusar de ello para hacerlo más realista, lo máximo posible, vaya. Con la última actualización han tocado una cosa y es que supuestamente la máquina te hace menos intentos del pin. Eso era algo de lo cual se abusaba mucho en este 2K23 y le quitaba cualquier tipo de realismo, ¿no? O sea, la idea es que te hagan pin cuando ya estés muy destrozado, cuando te apliquen un remate o en situaciones ocasionales como ahora mismo. Y como veis, chicos, que por cierto me ha achacado el botón porque yo estoy acostumbrado al otro minijuego, la barra de color no se mueve, ¿vale? Solamente se mueve la línea blanca. Y yo creo que es un cambio que lo hace más fácil, pero es que lo otro al menos a mí me parece imposible. De verdad que se me da muy, muy mal. Lo malo de no tener la interfaz es que yo ahora mismo juego a ciegas en el sentido de no tengo ni idea si tengo movimiento personal, si tengo remate, si lo tiene mi rival, que es una cosa muy importante, si tiene venganza, si no la tiene, es jugar a ciegas. Por eso digo que es mucho más difícil. Y al principio comentaba que ya vosotros lo cambiéis según vuestras necesidades porque yo soy creador de contenido y, por ejemplo, en las simulaciones me gusta que sea lo máximo realista posible, así que yo lo voy a quitar. Pero entendería que algunos de vosotros, pues, dan a ese extremo, no lo queráis llevar. Me gustaría romper la mesa, sinceramente, ya que es un combat extreme rules. Cuidado que va por una silla, ¿eh? En teoría me debería costar más esquivarlo, pero es que ahí hemos sido muy rápidos con el chop. Ya no ha sido cuestión de esquivar. Es que yo le pegué antes que él. Voy a probar a ver si tengo personal, aunque en pantalla no lo indica, efectivamente lo tenía. Lo que pasa que me lo ha esquivado. Esa es otra de las cosas que hemos cambiado, ¿no? Que realmente conectar un movimiento especial sea algo de valor, que cueste, ¿no? Que tenga mérito, vaya. ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Qué mal lo hice! Lo hice fatal. A ver qué tal el minijuego del pin. Vale, de momento es bastante, bastante fácil. Si vosotros queréis que tras un personal, tras un remate, haga más daño tanto a vosotros como vosotros a la máquina y queráis, pues, que salirse del pin tenga más importancia y más dificultad, pues lo toqueteáis en los sliders del pin, ¿vale? Lo que os he enseñado antes, que es una de las novedades de 2K23. Y ahí está, tremendo bombazo. Vamos a buscar la cuenta de 3. Vamos a ver si hay fortuna ahí. Si no hay road break, por favor, creo que no. Ahí está cuenta de 1. Cuenta de 2, sí. Se quedó en 2, panas. ¿Cómo? ¿Me dio? ¿Me dio en serio? Vamos a ver. Uno. ¡Oh! ¡Buf! Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado, pero ya veis que ahora cuesta bastante, panas. No es nada fácil, ¿eh? Ya de por sí el gameplay de este juego, repito, en leyenda, no es tan fácil como otros años. Sí que no es misión imposible, pero no es tan fácil. Pero con estos ajustes lo es todavía menos. Nos vuelve a esquivar el movimiento personal. A ver, mi intención es que costase, no que fuese imposible. Ahora sí que se lo vamos a aplicar, aunque aquí fuera del ring no va a tener ningún impacto. Vamos a ver si igualmente le podemos hacer rendir, pero es que ni con esas, ¿eh? Ilja Dragunov todavía está a tope de power el tío. Por cierto, fijaos en lo del árbitro noqueado, ¿eh? Lo voy a tirar y veréis que va a estar en el suelo mucho más de lo que suele estar normalmente. De hecho, fíjate, nosotros aquí continuando la lucha y el tío está roncando, ¿eh? Le estoy aplicando el remate, pero el árbitro, vale, justo se levanta. Eso sí, va a hacer la cuenta más lento porque está reventado. Cuenta de uno. Verás que me voy a arrepentir de haberlo tumbado. Vamos a ganar y ganamos. Grande Gunta, grande el general del ring. Pues ahí está, chicos, con las repeticiones al final del combate y con nuestra victoria asegurada. Por lo tanto, Gunta sigue siendo el campeón intercontinental también en el 2K. Y nada, chicos, esta es la configuración que he estado utilizando estos últimos días para hacer el gameplay un tanto más difícil, un tanto más realista. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os ha sido útil, si habéis hecho alguna modificación. Por supuesto, estoy encantado de leer vuestras opiniones, pero por aquí vamos a ir dejando el vídeo, panas. Por mi parte, amigos, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así, no os marchéis sin antes suscribiros, activar la campana de notificaciones y dejar un fuertísimo like al vídeo. Antes de irme yo, le voy a mandar un saludete a los últimos 5 miembros del canal. En el día de hoy, los saludetes van para Luis Daniel Rojas, para TryHard Héctor, para Spiteful Darnes, Fan de Rolso y Joel Castro. Gracias a todos. Recordad que si vosotros también queréis un saludo en el siguiente vídeo, solamente tenéis que haceros miembros del canal. Además, automáticamente estaréis participando en un sorteo como el que veis en pantalla cada mes. Si os ha gustado este vídeo de 2K23 y queréis ver más contenido del canal, aquí en pantalla tenéis una recomendación súper interesante. Id a verla, panas. Y lo que también os dejo es el botón de la suscripción, para que no os marchéis sin suscribiros y así YouTube os notificará de mis siguientes vídeos. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Os mando un saludete y adiós.